La verdad que veníamos con la alegría de todos los festejos de ayer, por el Día de la Independencia, primero, el 9 de julio, los festejos que iniciaron en la mañana, la tarde con los festejos de la selección, y bueno, y esta mañana amanecimos con este faltante de las banderas en la Parque 27 de Septiembre, se han robado todas las banderas que están ubicadas en el escenario menor, en el más chico, todas las banderas de Latinoamérica que se las han llevado. ¿Cuántas banderas había? Son 26 banderas de 27 que teníamos, de todos los países de América, y realmente lo que nos duele, más allá de la cuestión económica, es el hecho, el significado de esto, ¿no? Porque realmente ir a robarse una bandera, un espacio público, en un pueblo como el nuestro, es un hecho muy lamentable. Lo que sí le vamos a pedir a la persona que lo hizo, si por ahí tiene posibilidad de escuchar esta nota o demás, nosotros en San García tenemos varias cámaras de vigilancia, ahora en este momento la policía está revisando la gran mayoría, como para poder tratar de ver quién fue la persona que cometió el hecho, que tiene la posibilidad de acercar las banderas a la comuna, dejarla en una bolsa y no vamos a ejercer ningún otro tipo de reclamo. Pero sí que tenga la gratitud y la grandeza de volver a lo que se llevó de mala manera. Claro. Esto puede ser tanto un robo como a lo mejor podemos pensar en alguna dañina, algún chico, ¿no? Que bueno, la verdad que obviamente no es un juego, digamos, no termina siendo... No es un juego, no es un juego. Si fue un chico seguramente el padre o la familia debe saber, le debe llamar la atención que su hijo aparezca con 26 banderas de América, le tiene que llamar la atención. O sea, dice así que también le pedimos a la familia que si puede devolver la bandera sería un buen gesto para la comunidad. Claro. Bueno, aquí en la subcomisaría están chequeando entonces todas las cámaras de seguridad porque sabemos, bueno, que hay distribuidas por distintas partes del pueblo y más en los espacios públicos. Sí, sobre todo en los espacios públicos. Tenemos justo la semana pasada, estuvimos incorporando un par de cámaras alrededor de la plaza que, bueno, que no estaban hace... un par de días no estaban en funcionamiento y la semana pasada justo las habían puesto en funcionamiento. Dice así que ya van a ayudar también a esclarecer esta cuestión. Claro. Así que esperemos que la persona reflexione sobre el hecho que ha cometido y pueda devolver estas banderas porque sería un buen gesto para, no solamente para esta gestión sino para todas las comunidades de San Carlos Sur porque realmente es muy lamentable y muy ingrato que te pasen este tipo de cuestiones. Seguro. Colombo, hablábamos fuera del micrófono, ¿qué costo tiene cada una de las banderas? Porque al ser 26 banderas, bueno, imagino que si bien no va a ser una suma cuantiosa es un gasto que tiene que hacer la comuna si no se llegan a recuperar, ¿no? Exacto. Si no se llegan a recuperar van a ser más de 4.000 pesos que vamos a tener que volver a gastar para poder contar de nuevo con estas banderas que son las que se utilizan para este escenario. Claro. ¿Eran nuevas? ¿Tenían algún tiempo? ¿Las habían renovado hace poco? Estas banderas tenían alrededor de un año y medio. Como se usan poco, estaban prácticamente nuevas. 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 Nuevas.